¿Qué haces? ¡Estoy viendo! ¿Cómo le gusta ver los viewers, loco? Bueno, vos es todos los días, yo no hago nunca. No tenés que ver a la gente que te mira. Es como vos estás en un video de... Bueno, no hago nunca el video de... No tenés que ver a la gente que te mira. ¿Cómo que no? Porque después... No sé, ahora... ¡Ey, Ángel! ¡Muchas gracias por la suscripción! ¡Un genio! ¡Baby Shark! Muchas gracias. No, lo que quería decir es que vos no tenés que ver a la gente que te mira. Porque un día te miran, no sé, tantos números. Y vos decís... Y después te miran, no sé, la mitad o mucho menos. Y decís... ¡Uy, qué mierda! Capaz que estás más deprimido, no estás motivado. ¿Por qué te vas a deprimir? Y sí, porque... O sea, vos... Vos porque no... ¿Y porque se ve que te vas haciendo algo aburrido? No, no es así. ¿Qué sé yo? No es así. Entonces, vos... Yo te hago algo y veo que no rinde, no lo hago más. O lo hago, pero menos. Tenés que streamear sin ver los números. Y no importa si te miran 10 personas o 1000. Tenés que darles el mejor stream a esas 10 personas. ¡Ey! ¡Me sufriste, Luis Guerrero! ¡Me sufriste, Luis Guerrero! ¡Muchas gracias! Eso no tiene nada que ver nada. Eso no tiene nada que ver nada. Sí, gracias. Agradecer. Gracias por la sufición. ¡Ramián, Ferreal! Muchas gracias por esa sub. Vos sabés que querés que haga lo mejor. Yo lo que me refiero es otra cosa. Sí, obvio. Siempre queda algo mejor. Tenés que ver que es lo que le guste a la gente. ¿Vos me vas a decir que después acá no vas a ver las estadísticas? No. ¿Cómo que no? Siempre salen las estadísticas de las cosas que hacen. Yo esto lo hago por hobby. Yo no vivo del stream. No tiene nada que ver a todo. Yo no vivo del stream. Pero sabés que tenés razón. No voy a dejar. Suscríbanse que es la campana. Sí, sí. Dale, salvenlo. Suscríbanse que es la campana, gente. No, pero por ejemplo, vos cuando hacés algo y tenés poca visita, te desmotiva. Entonces vos no tenés que ver los videos. No me voy a desmotivar. Sí, te desmotivó. Simplemente voy a ver, bueno, esto no rindió mucho, lo voy a hacer menos. Por más que es capaz yo pensaba que era el mejor contenido del mundo. Bueno, en mi caso pasa que una canción, el estilo de la canción. Es como ir a cagar y cuando te limpias mirar el papel a la chica. No, no es que ver, nada. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, Agustina. Pasa que no lo querés ver. No, Tomás. Lo tenés que ver como un solete. Pero bueno. ¡Ey! Estamos en el nivel 2 de Tenderhide. ¿Qué es eso? No sé. ¿Y más que lo decís? No sé, porque aparece un cartel ahí gigante y me emociono cuando lo veo. Entonces, nada. Igual a veces me pasa que cuando cago, miro y no está más el solete. Sí, suele pasar. Yo digo, ¿dónde se metió? ¿Dónde se fue? ¿Qué se dio? Yo literalmente estuve mucho tiempo pensando en mi vida, dónde se veía el solete cuando pasa eso. Y después me di cuenta que a veces cagás y vas con tanta potencia el solete que se va. No, es que en realidad... Yo antes pensaba que, chisca, ¿qué? Preguntaba yo. Tipo, te lo juro, yo hasta hace muy poco hacía caca y miraba y no veía nada. Y yo me preguntaba, chisca, ¿qué de verdad? Y no, claro, el solete cae tan fuerte con tanta potencia que se va. No, ¿sabés que la caca no puede flotar? Ah, el caca que flota. Claro, claro, pero la caca no puede flotar. O sea, está mal si flota. ¿Por qué? Así como... Ay, no. Bueno, también... ¿Qué? ¿Tampoco habla de caca en el stream? No habla de sexo, pero cuando está con la semana habla de sexo. No habla de caca en el stream, pero cuando está con la semana habla de caca. ¡Dale! Una vez hay un video en TikTok que hablaba de la caca y decía que la caca no tiene que flotar, la caca no tiene que dejar manchado y no doro. ¿Qué pasa si dejar manchado y no doro? Después, en cuanto a los colores, porque claro, o sea, lo que se queda pegado en el inodoro es... Ay, ¿cómo era que se llamaba? Tiene un nombre. No sé. A ver si lo dicen. No sé. Vos sos la despertante acá. Vos sos la despertante acá. No, claro. Mucosa intestinal. Eso, la mucosa. O sea, si dejás muy manchado eso, también quiere decir que está mal. O sea, hay muchas cosas. Porque hay que apretar. Yo como bien... ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver. Mejor no lo meto ahí. TikTok de la iWeb, ¿viste? Yo esos TikTok no los vi nunca. No, me apareció un TikTok de un médico que hablaba de eso. Ah, raro TikTok. Ah, estás cargando su alcohol con mi cargador. ¿Quién te lo preguntó? No sé, yo. No, no. El tema de la caca es un tema que hay que hablarlo serio, con traje, con las manos en la mesa y decir, bueno, hablemos hoy de la caca. ¿Cómo no vas a comer bien? Mirá a la mujer que tenés al lado. Julia. Pará, quiero mostrar en TikTok. Pero no sé si lo voy a encontrar. Lo vi hace mucho tiempo. A ver. ¿Cómo lo puedo buscar? ¿Cómo vas a confiar en TikTok? Está lleno de violín, le dice la gente. No, bueno, pero se supone que era un doctor. Qué sé yo. Sí, Bruno chocó. ¡Uy! Bueno, Tender Hype. Terminó Tender Hype. Mirá ahí. Eh... Más hacete el boludo y tocate el orto. ¿Por qué querés que me toque el culo? Caca saludo. Mirá. ¿Ese es? Sí. Y la verdad es que... Mirá. La caca habla de nosotros. Y la verdad es que... No, pará, mandame ese TikTok que lo vamos a reaccionar. Poné, poné WhatsApp, poné WhatsApp. Bueno, mandame un poquito. La caca habla de nosotros, dice. Pará, vamos a ver si el TikTok y no vamos a ir a comer, porque tengo mucho hambre. ¿Cómo se? Yo también. Yo se lo sé muy tarde. Bueno, esto va a ser lo último que vemos, gente. ¿A cuánto me lo vendés? 20.000 euros. Ah, mirá, justo. 20.000 euros. Igual esto, para mí, ya viendo... El clip este está sacado de contexto. No, no lo guardé, lo busqué. ¿Sabés por qué? No, Tommy, no. No, no, no. Vamos a hablar. Ya viendo esto, está sacado de contexto. ¿Por qué? Porque el clip arranca antes. El viejo nos habla a nosotros. Ahí parece que nosotros estamos enfocando al viejo y boludeando al viejo que está borracho. El viejo nos habla a nosotros. ¡Eh! ¡Dano Lardo! Muchas gracias por la sufición, hermano. De verdad. No, no, de verdad. Quiero decirlo. Porque nos hace quedar mal. A mí y a Bruno. Nosotros estamos yendo en la fila del kiosco y estaba este viejo que estaba borracho. Y el viejo borracho nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros, ¿entendés? Él nos habla. Y acá, en el clip, parece que nosotros estamos hablando al viejo y como que el viejo nos ignora y se va, ¿entendés? Y viene este chaval a defendernos. O sea, nos hace quedar súper mal, ¿entendés? Y bueno. ¿Tenía bueno o qué? Me decían si hubiera una página mía. Vas a tomar clips. Se picó, ¿entendés? Podría borrarlo, vas a tomar clips. Podría borrarlo, vas a tomar clips. La concha de tu madre. Encima me hace quedar mal, hijo de puta, boludo. Es una cuenta mía y me hace quedar mal, boludo. ¡Editor de Paz a Tomás! Alguien se va a quedar sin trabajo. Bueno, a ver. ¿Me manda por acá? Mirá todos los clips que me manda. No, que tarado. La caca... Arrancamos. Cuatro minutos de video. A ver. Habla de nosotros. Y la verdad es que nunca pensé que iba a hacer este video. De hecho, lo venimos poniendo hace un montón de tiempo. Pero llegó la hora de empezar a hablar de la caca. De la materia fecal. Y yo sé que es incómodo. Y yo sé que es escatológico a veces. Pero es 100% necesario. Entonces, cuando... ¿Para vos te viste esto en tu casa sola? Sí. Cuatro minutos te comiste. De hablando de la caca. Bueno, todo el pedo. Cuatro minutos de un chabón... Bueno, empieza un video diciendo... La caca habla por nosotros. De nosotros. De nosotros. Yo lo saco al toque. No, no. A mí esto en mi algoritmo no entra. O sea, imagínate. Yo sé que es incómodo. Porque cuando yo... A los pacientes en el consultorio... Les pregunto a... ¿Cuántas veces por semana va el baño? ¿O cuántas veces por día va el baño? ¿Y cómo es la caca? ¿Cómo es? ¿Es blanda? Es biología. Es un tema serio, ¿no? Es un tema serio. Es dura. Presta atención porque... Es dura. ¿Este TikTok lo viste cagando? No. Acostada. ¿De qué color es? Díctor. Para montar. Importa todo, boludo. Que pintas, oscuras y flotas. Cuando va el baño, pinta el inodoro. O sea... O sea, que se vaya. Ah, también se descanza. No, que se quede... No, que se quede flotando y que cuando tiras la cisterna pinta... ¿Materia fiscal deja rastros en el inodoro? Cada una de estas características va a hablar de nuestra salud. Si nosotros vamos al baño una vez por semana, está mal. La frecuencia y... Yo voy todos los días. Todo bien. Tal es una vez por día. ¿Cagás? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No era que decías mariposas? Mariposas. Ah, menos mal. Pero hago mariposas todos los días. Menos mal. Si vamos más de una vez por día, pero la caca es linda. Sí. Las cosas que estoy diciendo, ¿no? Linda, entre comillas, es ideal. Sería la palabra. No pasa nada. Podemos ir dos, tres veces. Si la caca está bien, estamos bien de salud. Es bueno. ¿Elén está bien? ¿Elén está bien? ¿La caca está bien? ¿La caca está bien? Estamos bien. Ahora, si hacemos muy blando, ya estamos entrando dentro de lo que es más la diarrea. Estamos descartando mucha agua y muchos nutrientes. Vamos a perder peso y no vamos a poder ganar algo. Espera, una buena pregunta. ¿Qué? Tu caca. Ojo. ¿Está bien? Está bien. Ah, está bien tu caca. Bien. Si es muy dura, estamos absorbiendo mucha agua y también... O sea, ¿te está explicando cada cosa, no? Sí, sí, no. Esto es muy informativo. Bueno, está. Esto lo tuve que haber visto antes. Muchas toxinas. Vamos a tener dolores y depresión. ¿Van entendiendo? Está cagada algo malo. ¿Flota? No. La caca tiene que ir al fondo. No tiene que flotar. Tiene que estar abajo de todo. ¿Pinta el inodoro? ¿Qué significa que pinta el inodoro? ¿Somos artistas? No. No estoy siendo iron. Pero quiero que yo les explique por qué a veces cago y desaparece el solete. Ah, eso es. O sea, yo a veces cago y el solete desaparece. ¿Qué flota? No, yo quiero ver por qué hay algunos soletes que tienen más potencia que otros. No sé. ¿Tiene que ver con el esfintre o algo? Yo le voy a preguntar a Javier. A ver por el peso. No sé en qué va. Se lo voy a poner. Javi. ¿La puedo decir Javi o Javi? Javi, vamos a la onda. ¿Puedes hablar en un video de por qué a veces hago caca y el solete? Javi, ¿puedes hablar en un video de por qué a veces hago caca y cuando voy a revisar el socotroco, cuando voy a revisar el socotroco, no está el solete? No está más, no el solete. Me pregunto, ¿cagué de verdad? Javi, ¿puedes hablar en un video de por qué a veces hago caca? Hago caca y cuando voy a... ¡Javi, ¿puedes hablar en un video de por qué? Gracias por los 50 bits. Luis, te quiero mucho. Javi, ¿puedes hablar en un video de por qué a veces hago caca y cuando voy a revisar el socotroco? No está, no está. Ah, no, no está. No está. Me pregunto, ¿cae de verdad? Respondeme. Respondeme. Porfa, ayuda, porfa. Ahí está. Ahí está. Voy a poner otro comentario más. Tengo miedo de que mi caca esté mal. Tengo miedo de que mi caca esté mal. Güey, te enojas por todo. Como un chistecito. Él dijo, ¿somos pintores acaso? Bueno, yo también. Es un chistecito. Un chistecito. Yo no me enojé. ¿Cómo me enojas? No, pero... No significa que pinta el inodoro. ¿Somos artistas? No, no estoy siendo irónico. Porque la gente me dice, no, una patinada. No. Acá no hay cosas graciosas. Esto es salud. ¿Entienden? Si pinta el inodoro, quiere decir que estamos dejando mucha mucosa. Ah, bueno, te lo pegaste, te lo dices a poco. No, boludo. No, hace tengo mucha mucosa. ¿Algún te lo dices? Hace meses. ¿Hace meses? Sí, dos meses fácil. Que sería la base del inodoro. Y esto, esta mucosa, lo que está hablando es del intestino. Estamos perdiendo... El día que lo subió, por ahí lo vi yo. Hace tres meses. Mucosa del intestino. Ah, pero te gustó mucho el video. ¿Por qué? Y te acordás todo. O sea, te quedó muy acá en la cabeza. Tengo mucho memoria. Más, lo único que nos protege el intestino es la mucosa. Hasta incluso puede ser mucosa gástrica del estómago. Por lo cual... Ah, mi vida y todo metes. Tengo acidez. Y tomo meprasol. Si nosotros estamos perdiendo mucosa por materia... ¿Lo guardaste en favorito? No. No le puse ni me gusta. ¿No le puse ni me gusta? No. No le hizo la palabra que me gusta. Qué gil. Y guardar... O sea, o sea... ¿El video te gustó? Sí. ¿Por qué no te gustó? No sé. O sea, me recomendás el video. Hablás del video. Yo... Este video, si me gusta así como te gustó, yo lo repoteo en Instagram. Y sí, vos estás ayudando a todos tus seguidores en Instagram para saber si su caca está bien. Bueno, compartilo. Yo lo comparto. No, no le voy a compartir. Pará. Mirá, dan like. Pará. No, no le voy a compartir. En serio. ¿Tenés fobia a la caca? ¿Te asco? ¿Lo qué? ¿Para vos es un tabú tema a la caca? No. Gente, lo voy a compartir. Lo conté rápido porque se ponen. ¡Tiene 28 millones de visitas! De hecho, lo vengo posponiendo. Pará, 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 pará. Si pones caca, salud, en TikTok te aparece. Ah, no se puede. Esta acción no está permitida, dice. Ah, por eso no la compartiste. No te deja compartir. No, no te deja compartir. No, no te deja compartir. Ah. Yo creo que se fue Martina, gran hermano. Algo que me chupa todo tu huevo, gran hermano. Mirá las cosas, favorito nomás. Cosas que nunca voy a hacer en mi vida. ¿Cuántos cosas tenés? ¿No tenés nada? Por eso, eso. Tomy, decíle el águz que cante. Es re pro cantando. ¿Cantás? ¿En serio cantás? No, me... Ah, no sabía que cantaba. Ah, la mía. Infección del estómago, del intestino delgado, del intestino grueso, la estamos perdiendo. No tiene que pasar. La caca no tiene que pintar el inodoro. El color. ¿Cómo tiene que ser el color ideal? ¿Negro? No. Si estamos haciendo caca negra, es sangre. ¿Qué? ¿Caca negra es sangre? Es importante, es peligroso. Es sangre. Si estamos haciendo caca muy clarita, no estamos generando una buena... ¿Y cuál es el color de la caca? Mostrame con imágenes. Marrón. Ocicación del organismo. Hay muchas características más. Pero bueno, acá lo importante es que empecemos con estas poquitas, porque si les nombro todas, van a estar con una lupa. Ahora, lo que sí les aconsejo y que puede ser muy útil es, en lugar de terminar, tirar la cadena e irse, a partir de ahora, aunque sea, miren... Yo siempre he mirado a mi caca igual. ¿Vos? Sí. Antes de tirar la cadena. Y después es medio imposible. Antes de tirar papel higiénico, antes de tirar la cadena, miren y empecemos a analizar. Porque quieren que les diga... ¡Analizó! Tengo poca mucosa. Un último detalle de esto... No, pero vas a ver que a partir de ahora vas a prestar atención a esas cosas. Pero yo siempre miraba a mi caca antes de ver. Sí, pero no sabías que eran. O vos me chupo un huevo. Bueno, también. Minardi, redondeando. Ahora falta diga, o no, cuando cagués, la ganas un pedacito. ¡Ay, Tomás! Y te lo comes. Si el gusto es salado, es que tu caca está bien. Si el gusto es muy dulce, es que tu caca está mal. Hay cosas que tienes que valorar que son ricas. No. El último detalle de esto, como para terminar de redondearlo. La caca puede hasta no tener olor para que sea sana. Bueno, espero que les haya servido el video, que no les haya dado asco ni repulsión. No, jamás. Pero la idea es que podamos... Me encanta la caca. Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Bueno, buen video. La caca... Me encanta como lo dicen. Amamos la caca. La caca habla de nosotros. Lo amo, Javier. ¿El chabón hace solamente un detector de caca? No. ¿Qué hace con Barassi ahí? A ver, ¿de Barassi? ¿Quién es Barassi? Barassi, gordo Barassi. Ah, chupa huevo. No, ¿qué te pasa con Barassi? No me importa, Barassi. Amo Barassi. No me importa la caca. Quiero caca. ¡Quiero caca! ¿Qué? ¿Cómo comprobó que no tiene dolor y la olió? Vision, el culo es campeón. Parte favorita de la cinta es la emoción. ¡Qué bombón! ¡Baliendo un ganador! ¡Muchas gracias, Luis Guerrera! ¡Muchas gracias por ese 50 bits! ¡De verdad! ¿Qué hay para comer? ¡Tá! ¿Qué? ¿Qué, boluda? No dije nada. No dije nada, boludo. No quiero... Tengo mucha ama. ¿Dónde está? Anda, cocinamos. ¡Uy! ¿Y si la caca sale con choclo? ¡Uy! Eso que por lo que se lo hagan. Se le da la pregunta. ¿Cómo que se sale con choclo? Y a veces cuando comes un choclo, queda un pedacito. ¿Uno? ¡La caca! No, Juan. ¡La caca! ¡Jami! Otra pregunta. ¿La caca sale con choclo? Sin haber comido choclo. ¡No! Y no tiene sentido. ¿Qué sucede en mi intestino? No, no. Pero eso ya es cualquiera. ¿Significa que me lo tengo que comer? ¿No lo mastiqué muy bien? ¿Y si sale con hilos? ¿Con? Hilos. ¿Cómo hilos? ¿Cómo hilos? ¿Hilos? ¿Qué son los hilos? ¿Y si como remolacha sale morada? No. ¿El pichisi puede salir morado con remolacha, sabías? ¿La caca también? No, la caca no. ¿La caca también sale morada? O sea, no sé. ¿Nunca comiste morada con remolacha y salió con caca? No, ni idea, no. Que yo tengo una... ¿Me recuerdas, no? A mí me pasa todo el día. ¿Qué? ¡Altos parásitos! ¿Cuál es la verdura que a mí no te gusta? La rúcula. ¿No te gusta la rúcula? Un asco la rúcula. Es que es muy amarga. Sí. ¿A vos? A mí me gusta la rúcula. Ah, mirá. ¿Y a vos? ¿El que menos me gusta? Sí. Ay, no sé. O sea, no fue una pregunta para que yo respondiera. Pensación de morir. No sé. ¿La que menos me gusta es la de chuga? ¿Y la que más te gusta? El zapato. ¿Y la fruta que más te gusta? O la sandía o el kiwi. ¿Y la que más te gusta? O la frutilla. No, me gustan todas las frutas. No, una no te gusta. No. Es que... Ah, y la mandarina también es muy reta. ¿Viste que la mandarina y la naranja son iguales? O sea, si vos tenés una mandarina y una naranja enfrente, ¿cuál comes? La naranja. Claro, pues la mandarina no. A mí me gusta más la naranja que la mandarina. No, o sea, ¿cómo es la mandarina? Pero si tengo que elegir entre las dos, naranja. A mí la mandarina me da asco. ¿Por qué? ¿Por qué le da asco una fruta? Yo soy más mandarinofóbico. ¿La mandarina se puede decir que es la fruta que menos te gusta? ¿La fruta qué es? Es una fruta. Sí. ¿Te gusta? Sí, sí. Me encanta la fruta. Es muy rica. ¿Y el tomate? ¿Qué es? Una fruta. Bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Por cómo crece. ¿Y cómo crece? ¿Sale de la tierra? Queda colgado. Ah. ¿Todo lo que sale de un árbol es fruta? ¿Eh? ¿Todo lo que sale de un árbol es una fruta? Claro. Bueno, gente, este fue el especial Halloween.